¡Aleluya, hermano! ¡Ponte de pie! ¡El diablo está contigo! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! ¿A quién quieres más, hermano? ¡Aleluya! ¿A quién quieres más? ¿A la Virgen del Verduro o al Pastor? ¿Cuánto hay? Dime, hermano, ¿a quién quieres más? A la Virgen. ¡Ay, cagüete! ¡Hermano! ¡Libérate! ¡Eres un pájaro! ¡Eres un pájaro, hermano! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, hermano! ¡Vuela más lejos! ¡Más lejos! ¡Para arriba! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! ¡Silencio! ¿Cómo, señor? Sí, señor. Sí. Dice el señor que le vas a hacer goles a todos los cuadros. ¡Menos a Peñarol! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!